En estos momentos, según nos han hecho saber tanto el director de extinción como Paco en el reencuentro que hemos tenido en estos momentos, la noche ha sido tranquila, dentro de la intención que hemos tenido de siempre controlar el perímetro del incendio y con algún susto a partir de las 5 de la mañana cuando ha entrado algo de viento en ornoreste. Se ha continuado refrescando la zona, se continúan en esos trabajos, se ha realizado también una visita perimetral por parte de los técnicos del Cabildo Sur de la Palma para comprobar in situ la situación del incendio y bueno, todo parece indicar que no damos pasos hacia atrás y que seguimos mejorando en la situación que se declaró ayer a las 6 y media de la tarde del día de ayer. Por tanto, durante el día de hoy, como también anunciaba el consejero ayer, se marca esa línea de trabajo del día de ayer que era que comenzarían a retirar los medios terrestres y se mantendría el número de medios aéreos en la zona que ya desde primera hora de la mañana han comenzado a actuar, a refrescar las diferentes zonas del incendio. Nada más, nosotros sí que aprovechar para agradecer el intenso trabajo que se ha venido realizando también durante la noche de ayer, el trabajo que han realizado los directores de extinción del Cabildo Insular de la Palma, el servicio técnico también del Cabildo Insular de la Palma que la verdad que han estado ahí, siguen estando al pie del cañón. El incendio continúa siendo nivel 2 y esperamos que las próximas reuniones que se tengan a lo largo del día se puedan seguir dando nuevas novedades. Yo le doy la palabra a Paco, para que también pueda informar de manera lo que ha podido observar durante toda la noche y esta misma mañana.